¡Para que hoy aparezca Garnie, deben usar su imaginación! ¡Garie y elegir los ojos vivan nuestra mente! ¡Cuando se hace grande la mente es un gran tete! ¡Hola a todos! ¡Me encanta estar aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Este día nos divertiremos en grande! ¡Se los prometo! ¡Hola! ¡Qué bien! En el mundo nadie es como tú, porque tú eres especial No hay nadie que pueda hacer lo que haces, tú eres único en verdad Somos especiales, todos, de alguna manera Cada quien con su forma de ser ¡Así es! Somos especiales, todos, de alguna manera Cada quien con su forma de ser ¡Exontamente! Cada quien con su forma de ser ¡Así es! ¡Me encanta cantar con ustedes! Y tengo otra canción que podemos cantar juntos ¡Vamos todos! ¡Si las gotas de lluvia fueran de caramelo ¡Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bien! ¡Y bombachito, ven y bo, piti, bo! ¡Me encanta la forma en que bo, piti, bo! ¡Me encanta la forma en que bo, piti, bo! ¡Con las manos! ¡Genial! ¡Ahora con la boca! ¡Oh, oh, 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 ¡Viva un bachito, ven y vos piti vos! ¡Me encanta la forma en que vos piti vos! Bellos castillos de cuentos de hadas con banderas que ondean al sol Imagina lo que ahí puede haber, puedes ver a una reina o un rey Bellos castillos tan altos que llegan al cielo, me encantaría ir a conocer Bellos castillos tan altos que llegan al cielo, sé que tú quieres también Lugar este sueño de magia y color, mil sorpresas en cada rincón Un caballo hermoso podríamos contar, nuestro sueño se haría realidad Bellos castillos tan altos que llegan al cielo, me encantaría ir a conocer Bellos castillos tan altos que llegan al cielo, sé que tú quieres también ¿Quieren conocernos también? Bellos castillos tan altos que llegan al cielo, me encantaría ir a conocer Bellos castillos tan altos que llegan al cielo, me encantaría ir a conocer Las flores son muy bonitas ¿Qué hace a una flor tan bonita? Que el día te puede alegrar Lo más hermoso de una bella flor Es que se puede obsequiar Hay amarillas y verdes también Moradas y azules, rojas y blancas Los colores más bellos que he visto jamás Sé que tú piensas igual Que sea una flor tan bonita Que el día te puede alegrar Lo más hermoso de una bella flor Es que se puede obsequiar Las bellas rosas su aroma nos da Hay pensamientos De color azul Tienen aromas que me hacen soñar Y son especiales como tú Como tú Es una flor tan bonita Que el día te puede alegrar Lo más hermoso de una bella flor Es que se puede obsequiar Obsequiar Es que se puede obsequiar Mirenme muy bien Ya cumplí los tres Soy muy feliz Si lo pueden ver Soy pequeñita Lo sé muy bien Y estoy muy contenta Pues ya tengo tres Estoy aprendiendo los colores Rojo, verde, rojo, verde y morado ¿Lo ven? En papel Me encanta dibujar Hasta un círculo puedo hacer Y me encanta bailar Mirenme muy bien Mirenme muy bien Ya cumplí los tres Soy muy feliz Y si lo pueden ver Soy pequeñita Soy pequeñita Lo sé muy bien Y estoy muy contenta Pues ya tengo tres Y estoy muy contenta Porque ya cumplí los tres Conmigo puedes contar Siempre te voy a apoyar Muy cerca voy a estar Si en un problema estás Yo te doy mi amistad Juntos nos divertimos No importa dónde No importa cuándo Puedes contar Puedes contar Puedes contar Conmigo Me parece perfecto Conmigo puedes contar Siempre estaré ahí Ahí Un equipo feliz Juntos hasta el fin Eres mi amigo Te doy mi mano Hombre a hombre jugamos Si te hago falta Algún día Puedes contar Puedes contar Puedes contar Conmigo Conmigo puedes contar Siempre te voy a apoyar Muy cerca voy a estar Cuando te sientas mal Ahora canté Ahora canté todos Ahora canté todos Conmigo puedes contar Así Siempre estaré ahí Un equipo feliz Juntos hasta el fin Conmigo puedes contar Conmigo puedes contar Conmigo puedes contar Huele a zorrillos Lleguen a zorrillos ¡Están todos perdidos! ¡Oye, pero qué haces esto! ¿Tienen bailar nuestros amigos? ¡Tenemos que bailar, sí! ¡Qué remedio! Se divierten en el bosque Y se bañan cuando la lluvia cae Pero el sol está brillando Y el camino ya nos van a señalar Debemos llegar muy pronto al castillo Y nos van a mostrar cómo llegar nuestros amigos Ellos viven en el bosque Les encanta saltar, cantar y correr Hace un día estoy en gorro y el camino ya se ve Y ahora van a ver al rey Y ahora vamos a ver al rey Había un hoyo Había un hoyo En medio del bosque En medio del bosque En el hoyo más lindo En el hoyo más lindo Que hayan visto jamás Que hayan visto jamás Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese hoyo En ese hoyo Había un árbol En el árbol más lindo En el árbol más lindo Que hayan visto jamás Que hayan visto jamás El árbol en el hoyo En el hoyo En la tierra Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese árbol Y en ese árbol Había una rama Había una rama Había una rama La rama más linda La rama más linda La rama más linda Que hayan visto jamás Que hayan visto jamás La rama en el árbol En el árbol En el hoyo En el hoyo En la tierra Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese nido Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese nido Había un huevo Era el huevo más lindo, era el huevo más lindo Que hayan visto jamás, que hayan visto jamás El huevo en el nido, el nido en la rama, la rama en el árbol El árbol en el hoyo, el hoyo en la tierra Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor Y en ese huevo, y en ese huevo Había un ave, había un ave Era el ave más linda, era el ave más linda Que hayan visto jamás, que hayan visto jamás El ave en el huevo, el huevo en el nido El nido en la rama, la rama en el árbol El árbol en el hoyo, el hoyo en la tierra Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor Es un bello día, un día especial La clase de día que me hace cantar Me alegro de estar vivo, me alegra ser yo mismo En este día especial Miro las nubes al pasar Y siento el sol Que brillando está Un día como este Es perfecto para mí, es perfecto para mí Y por eso quiero cantar Es un bello día, un día especial La clase de día especial La clase de día que me hace cantar Me alegro de estar vivo, me alegra ser yo mismo En este día especial Los colores del mundo me gustan mirar Y con mis amigos me encanta estar En un día como este En un día como este En un día como este es fantástico jugar Y por eso quiero cantar Es un bello día, un día especial La clase de día que me hace cantar Me alegro de estar vivo, me alegra ser yo mismo En este día especial Me alegro de estar vivo, me alegra ser yo mismo En este día especial Cantemos realmente fuerte Para que se abra la puerta Todos juntos Si estás feliz Tú puedes aplaudir Si estás feliz Tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz Tú puedes aplaudir ¿Es esta la canción, guardia? ¡Esta es! ¡Oh, sí, es esta! ¡Es esta la canción! Si estás feliz Mueve los pies así Si estás feliz Mueve los pies así Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz Mueve los pies así ¡Genial! Esto funcionará Puedo sentirlo ¡Es la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos! Si ahora estás feliz Si ahora estás feliz Puedes gritar ¡Oh, sí! Si ahora estás feliz Puedes gritar ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si ahora estás feliz Puedes gritar ¡Oh, sí! Si estás feliz Demuéstralo así ¡Oh, sí! Si estás feliz Demuéstralo así ¡Oh, sí! Si en verdad estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si estás feliz Demuéstralo así ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bellos castillos De cuentos de hadas Con banderas que rodean al sol Imagina lo que ahí puede haber Puedes ver a una reina o un rey Castillos tan altos Que llegan al cielo Me encantaría ir a conocerlos Castillos tan altos Que llegan al cielo Sé que tú quieres también ¿Quieren conocerlos también? Toma la bandera roja La tienes que agitar Si tienes la bandera azul La tienes que girar ¡Vamos! ¡Canten todos! Agiten las banderas El escudo hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Canten todos! Si tienes la bandera verde La tienes que agitar ¡Oh, sí! Si tienes la amarilla Entonces la tienes que girar ¡Genial! Agiten las banderas El escudo hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar ¡Todos juntos! ¡Ánimo! Agiten las banderas El escudo hay que mostrar Tan alto como puedan Las deben levantar Sus lindos colores Refugiendo están Todo el mundo las debe mirar ¡Canten todos! ¡Todo el mundo las debe mirar! ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Canten todos! ¡Canten todos! La pequeña Bobbib sus ovejas Perdió y no sabe Dónde encontrarlas Ellas solitas volverán Pues saben cuál es su casa Nosotros también queremos jugar ¡Por favor! ¡Sí! ¡Serás perdido! ¡No hay ningún problema! ¡Adelante Justin! ¡Fijoridicoridoc! ¡El ratón subió al reloj! ¡La una dio! ¡Se resbaló! ¡Fijoridocridoc! ¡Miren eso! ¡Vaya que bien! ¿Un panqué? ¿Un panqué? ¿Voy a hacer? Mantequilla y harina le pondré Lo enrollo Lo amaso Y le pondré una vez Después a Barney se lo serviré ¿Para mí? Ahora yo quiero, por favor, ¿sí? María tenía un corderito blanco como el algodón María tenía un corderito como el algodón Y la seguía por doquier, por doquier, por doquier ¿A dónde iba María el corderito iba también? ¿Hacemos este cuadro juntos? Cuenta conmigo Esto es muy divertido Y a Tina van a la colina por un cubo de agua Ya cayó Y se golpeó, ¡oh no! La pobre Lina tras él robó ¡Oye, Barney, mírame! ¡Oh, qué bien! ¡Canta, BJ! ¡Ay, BJ! Este cerdito de comprasalio Este cerdito se quedó, ¡oh sí! Este cerdito un manquete seno Este cerdito ayuno ¡Oh, no! Y este cerdito lloró y lloró ¡Pues no comió! ¡Continúa! ¡Ahora todos! Este cerdito de comprasalio Este cerdito se quedó, ¡oh sí! Este cerdito un manquete seno Y este cerdito ayuno Y este cerdito lloró y lloró ¡Pues no comió! ¡Sí! ¡Sí! El hombre de New York tenía su batallón Marchando, subiendo al árbol y le bajaban a paso de los A veces estás arriba, a veces estás abajo Y cuando estás a medio camino no estás bien arriba y abajo ¿Pero qué sería de un disfraz sin un sombrero estrapalario? Un sombrero y una gorra, muchos muy estrapalarios pueden ser Muy graciosos y estrapóticos también ¡Exactamente! Con un sombrero y una gorra van en la cabeza pues es su lugar Me parece que ya son parte de mí Hay algunos muy grandes y otros pequeños Con adornos y con muchos diferentes dices Hay sombreros, rojos, azules y verdes también ¡Tantan todos! Si alguien me ve con mi gorra especial Colocado en mi cabeza pues es su lugar Pensará que es lo más gracioso que ha visto jamás ¡Claro que sí! Me parece que ya son parte de mí ¡Qué plato de cosas graciosas! Me encanta hacer locuras a ustedes, ¿no? ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! Me fascina estar loco Si todo el día quiero reír ¡Bum, bum! Me fascina estar loco Un ratón y un ratón y un ratón se sentaron en el suelo En una acera cubierta de hielo De pronto el caballo resbaló Y el pobre ratón aplastó ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! Me fascina estar loco Todo el día quiero reír ¡Bum, bum! Me fascina estar loco En el África bajó el sol A un elefante una pulga avisó El elefante se sentó a llorar Busca a otro a quien molestar ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! Me fascina estar loco Todo el día quiero reír ¡Bum, bum! Me fascina estar loco Ayer en el colonos, entre la nieve y el hielo Había un pingüino llamado Josuelo Del negro y del blanco se cansó Se pintó de rosa y después bailó ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Me fascina estar loco ¡Bum, bum! Me fascina estar loco Todo el día quiero reír Todo el día quiero reír Me fascina estar loco ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Estar sonrientes ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Oh, sí! Por las mañanas después del baño Pongo cuidado en mi arreglo personal Pero hay una cosa que me hace el día especial Es algo que te voy a platicar ¡Sí! Siempre sonrío Me encanta sonreír, siempre sonrío Pues me hace muy feliz, siempre sonrío Pues yo sé bien Que todo el mundo me sonríe también ¡Funciona! Sonríe y verás que todo cambiará Y un mundo nuevo así descubrirás Una sonrisa es un obsequio especial Pues aunque la frescas la puedes conservar Siempre sonrío Me encanta sonreír, siempre sonrío Pues me hace muy feliz, siempre sonrío Pues yo sé bien Que todo el mundo me sonríe también ¡Sí! Que todo el mundo me sonríe también ¡Sí! ¡Sí! Soy el rey Sí, soy el rey Y me encanta mi bella corona usar Cuando está en mi cabeza Nada me puede dar más felicidad Pero hace tiempo la perdí Y el no tenerla me hacía infeliz Pues soy un hombre importante Mi palabra es la ley Y mi corona muestra que yo soy el rey Es el rey Soy el rey Es el rey Sí, soy el rey Y me encanta mi bella corona usar ¿Cuál está? ¿Cuál está? En su cabeza En mi cabeza Nada me puede dar más felicidad Desde que era muy pequeño Las coronas me gustaban Cuando era un joven príncipe Las coleccionaba Pero soy muy distraído Y siempre la suelo perder Y si tú me la devuelves ¡Mi amistad yo te daré! ¡El rey ¡Y mi 아á! ¡Mi gray ¡ZY構! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y ya, qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! Es el rey Era muy pequeño Las coronas me gustaban Cuando era un joven príncipe Las coleccionaba Pero soy muy distraído Y siempre la suelo perder Y si tú me la devuelves Mi amistad yo te daré Encontramos su corona Cantaré Pues soy el rey Y muy contento ahora puedo estar Solo les quiero decir Que ya me siento muy feliz Porque encontraron Mi corona Porque encontramos Su corona Y ahora que tengo mi corona ¡Que comience la celebración! ¡Sí! ¡Hurra! 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 Gracias a todos Gracias Barney por devolverme mi corona de rey! Por nada Majestad Todos mis amigos ayudaron para traérsela ¡Entonces que todos nos ayuden a celebrar! ¡Fantálico! ¡Todos juntos vamos a celebrar! Cuando crezca yo quiero tocar En una banda de verdad ¡Claro que sí! Tocar una canción mientras marchando voy En una banda de verdad Me encanta oír las bandas tocar Es que con su sonido nos hacen vibrar Con su alegre ritmo hay que marchar Si tú te unes no te arrepentirás ¡Claro que no! Cuando crezca yo quiero tocar En una banda de verdad ¡Vamos todos! Tocar una canción mientras marchando voy En una banda de verdad ¡Vamos todo el mundo! ¡Levanten las banderas! ¡No la gente en las banderas! ¡Es todo el que nos trae! ¡Tan alto como puedan! ¡No la gente en las banderas! 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 Gracias, Bernie. Gracias a todos por devolverme mi corona y llenar nuevamente mi vida con música. Ah, ¿acaso no es un día especial? ¡Sí! Es un día especial, un día especial. La clase de día que me hace cantar. Me alegro de estar vivo. Me alegro de ser yo mismo en este día especial. Me alegro de estar vivo. Me alegro de ser yo mismo en este día especial. ¡Ah, qué bien! Gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. Por nada, majestad. Es tan lindo tener amigos a quienes querer. Amigos como todos y cada uno de ustedes. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. ¡Vamos! ¡Está vizcante en todos conmigo! Te quiero yo y tú a mí. Muestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Es hora de irnos. Es hora de irnos. Pero antes de hacerlo, gritemos un tremendo hurra por hacer de este día algo tan especial. ¡Horra! ¡Gracias a todos por venir! ¡Dios! 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 ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Oh, espéren! ¡Casi lo olvido! Bien, uno no puede irse sin un beso de despedida Así que aquí va ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias por venir! ¡Adiós! ¡Los quiero a todos! ¡Adiós!